Los habitantes de la calle Che Guevara de la parroquia San Pablo en Puerto Viejo indicaron que las víctimas fueron acribilladas cuando se movilizaban en un automóvil color vino. Los sicarios dispararon por la ventana del copiloto donde estaba John Brian Basurto García, quien murió al instante. Sabemos si ellos pertenecen a este sector o estuvieron de paso, ya las investigaciones posteriores determinarán, sin embargo, pues como les comento, nosotros como Policía Nacional inmediatamente articulamos todos los protocolos, aislamos la escena y se fijaron todos los indígenas. La otra víctima, quien sería el conductor del automóvil, resultó con múltiples heridas. Este fue llevado en una ambulancia hasta una casa de salud y se encuentra con resguardo policial. Según informaciones preliminares, aparentemente serían sujetos de motocicletas. Estamos tratando de levantar toda la parte técnica para poder evidenciar si efectivamente se trata de algún móvil en el que utilizar un motocicleta. Dentro de las primeras investigaciones, por parte de la Policía Nacional, se indicó que se están recopilando los indicios y para esto la escena del crimen fue acordonada por el equipo de la Dinased y Criminalística. El personal del eje investigativo está realizando toda la parte técnica para poder determinar cuál fue el móvil de este hecho. Sin embargo, tenemos 13 indicios balísticos, asimismo son de calibre 9. Además, se realizaron operativos de búsqueda por parte de la Policía Nacional en el ingreso y salida de la ciudad, pero no se obtuvo resultados positivos sobre este nuevo hecho de sangre registrado en Puerto Viejo, informó Marcelo Ruiz.